Bueno, este canal tiene ya, va para tres meses inactivo. Hola, soy Miguel Román, de nuevo aquí. Hoy me desperté, escuché unos mensajes de Daniel San. Y entro a mi canal, Mitos y Leyendas, y veo un video de hace tres años, contestándole a Miguel Román. Un video de una hora. Oigan eso, para contestarle a Miguel Román. Por cierto, hasta mira, hasta, ¿cómo es que dicen? Cuando YouTube te paga. Ni sé cómo se llama. Y hay un señor en blanco y negro hablando de mí. De nacionalidad peruana. Pero a la vez, está hablando de mí, pero no me dice nada. Ah, que yo defiendo lo indefendible. Yo defendía a un señor que jugaba pava, que chipiajo, que si yo no sé nada de genética, que los gallos míos se corrieron en Colombia, pero en un lenguaje muy subliminal, que los gallos míos se corrieron en Colombia, que mi ahijado, y déjame decirle a ese señor que él tiene razón. Y a mi ahijado se puso a hacer cruce con sanguíneo y se le mandaron. Y la culpa fue, bueno, la culpa fue mía, dice él. Bueno, yo le aconsejé que no lo hiciera, porque él se puso a hacer los cruces con sanguíneo. Pero, ¿y de quién era la raza? De un criador dominicano muy famoso. Y yo le dije, oye, Jonathan, esos gallos no aguantan inbreeding. O endogamia. Porque no todos los gallos aguantan endogamia. Ese fue el error. Cuando el boom de los videos míos y del doctor Fabio, por cierto que lo estoy publicando de nuevo en MR, en la catana, gallos. Ahí lo pueden ver. Yo nunca he negado que mis gallos se pueden correr. Siempre lo he dicho, ganan, entablan, pierden y algunos se mandarán. Ahora, ayer sí yo hice un video. De, ah, ese señor peruano no le gustan. No le gustan los chipeados. Ahora yo entiendo por qué Perú cada seis meses cambia a los presidentes. Me da la impresión de que en Perú todo el mundo cree tener la razón. Sí, cada seis meses, ¡pam!, se arma un lío y quitan un presidente. En los últimos cinco años van cinco presidentes. Yo no debería hablar de eso porque quizá ofenda a mucha gente. Déjeme decirle, yo soy un gran admirador de Perú. Valga Llosa, Jaime Bailey, Chabuca Granda, Jorge, no me acuerdo el tenor este. Para mí el mejor tenor del mundo, para mí. Jorge, no me acuerdo el nombre, el apellido. Pero sí no entiendo eso. Yo sé que este señor, hace tres años, ese video, ese señor quería darse a conocer. Y como lo más famoso que había en las redes en esa época, éramos el doctor Fabio Abreu y yo, que él no lo menciona. Él acaba con el doctor Fabio, pero de una manera subliminal. Pues ya, señor, usted subió. Mire, después de tres años, me dice que no lo insulte. Bueno, viejo, tú sabes que yo tengo una lengua, que si yo te agarro, te pongo a llorar. Pero no, tú no dijiste nada ofensivo sobre mis personas. Que se me corrieron los gallos en Colombia. Sí, se me corrieron. ¿Cuál es el problema? Que se me corrió un gallino en... Y ahora, se me corrió un gallino en Santiago. Y me guillotinaron las gallinas. Y, sí, hicieron un video y me guillotinaron las gallinas. Señor peruano. Ahora, de ahí a que usted quiera imponerme a mí, lo que yo debo defender o no defender, lo que yo debo hablar o no hablar, ahí sí se equivocó usted. Porque yo voy a seguir hablando lo que me salga del forro de los cojones. Porque yo vengo de una familia revolucionaria. Yo vengo de una familia que la mayoría perdió la vida luchando contra la dictadura de Trujillo. Si no, busque el apellido Román, busque el apellido Fernández, busque el apellido Domínguez, Fernández Domínguez, Román Fernández. Lea un poco de historia. Mira, me di cuenta, usted es un experto en genética, señor. Yo lo único que me gustaría es ver, mire, yo nada más tengo estas gallinas. Estas son mis gallinas madres. Mire, cuéntelas, ahí usted las puede contar, incluyendo una pava de ese señor que usted tanto critica. Y yo lo entiendo porque es que fue que el doctor Fabio Abreu revolucionó la forma de hablar de gallo. Pero y ahora, yo me imagino lo mal que usted se siente, señor. Porque ahora sí hay doctor Fabio en las redes, incluyéndolo a usted. Ahora, mi amigo, eso de tener gallos que todos ganan antes del minuto, que ninguno pierden antes del minuto. Oiga, hermano, usted que estaba hablando que no es bueno engañar a la nueva generación, que no es bueno engañar a los galleros, y usted tener el tupé de decir que todos sus gallos ganan antes del minuto. Guau, hay que tener valor, mi hermano. Hay que tener mucho valor para decir eso. Hermano, yo no sé nada de casta, yo no sé nada de genética. Si usted ve mis videos, yo estoy cansado de decirlo, yo no creo en la endogamia, yo no creo en nada. Para mí, el gallo fino no existe, ni el gallo chimpiao, ni nada. Todo es del color con que usted lo mide, y el color que usted le quiera poner. Pero oiga, hermano, usted no me va a sacar de ahí, ni me va a sacar de mis casillas. Y ahora, si usted me ofende, yo lo voy a ofender. ¿Usted sabe cómo? Diciéndole sus defectos. ¿Oyó? Si usted me ofende, pero usted no me ofendió, eso hace tres años. Yo sé que usted me ha dicho hasta el Santicló de los gallos. Yo entiendo lo que es la envidia. Yo entiendo lo que es querer triunfar. Usted no es el único. Usted no vio, pero yo me imagino que ya usted tiene que estar tranquilo, porque yo me retiré de las ventas de los gallos. Por ahora. Ya se demostró que mis gallos no ganan. Perdieron en Ecuador, se huyeron en Colombia, y se huyeron en Santiago. Yo me imagino que ya usted está feliz. ¿Verdad? Ya usted está feliz. Usted es el sabio de los gallos. Hay que proteger al gallo fino. Hay que estar contra las apuestas. ¿Cómo vamos a estar en contra de las apuestas si jugar es mejor que tener amores? No, menos esto yo lo voy a publicar en en mitos, en mitos, leyendas y paradojas de los gallos. Siempre le he dicho, cuando usted vaya a criticar, cuando usted vaya a hablar de gallos, muestre algo, muestre gallina, muestre gallo, muestre su traba. Pero eso es rejoncito en un solo sitio, que usted nada más ve un gallito ahí, pasándole la mano. Y este tiene la mejor sangre. Y este es el papaupa de la matica. Y este gana antes del minuto. Este se lleva todos los premios, todas las mundiales. Oiga, bueno, la leyenda de Bobby Boron, que aunque un amigo mío se incomoda cuando yo se lo digo, yo no creo en eso. Yo no creo en leyendas. Leyendas son leyendas, mitos son mitos. Para hablar, para decirle a una persona, mire, usted está equivocado. Ese señor hizo mal en llevar esos gallos. Que no voy a hablar de eso. No hay que durar media hora. Oh, sí. Se dura media hora. ¿Para qué? Para que te moneticen el video. Mira, ahí yo me chupé cuatro anuncios, me chupé yo. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto te pagan? No, no te pagan nada. Tú vas a seguir sufriendo conmigo, porque ahora yo voy a chipear. Ahora yo voy a buscar ventaja. Esa ventaja que a ti no te gusta, que uno busque en los gallos. quipeado, grandote, pecháselo a los débiles. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Oíste? Así que tú vas a seguir sufriendo conmigo. Y te voy a dedicar este video con nombre. A ver si sube algo en tu canal, porque después, después, de tres años, 16 mil suscriptores. Aunque yo te voy a decir una cosa. Eso, eso de los suscriptores no necesariamente sea porque tú sea bueno o malo en tu video. Lo que pasa es que ya no hay tontos. Y eso de los alimentos fuera de serie, los gallos que ganan antes del minuto, y ese es un tema que lo explotó un amigo tuyo aquí en República Dominicana. Eso no se lo cree nadie ya. Pues yo no te voy a insultar. Saludo, eres muy sabio. Sigue ahí en tu canal y te queda bien el maquillaje. Me encanta cuando sales maquillado. Gracias. 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 Gracias.